En donde se están celebrando las fiestas del Carmen, en este pueblo donde más llueve de España, ahora no llueve, ahora hace mucha calor, fiestas de la Virgen del Carmen. Hoy están con su toro de cuerda, ahí arriba. Los 2.300 vecinos de Grazalema se multiplican por 10 o 12 en estas horas festivas, porque hay muchísimas personas que de toda España acuden a esta cita ya tradicional, del lunes después del Día del Carmen. Hasta allí se ha ido el equipo de María Hernández, para ver qué tal se ha desarrollado esta primera parte de la jornada festiva. María. El ambiente en Grazalema es insuperable. Vamos a conocer al toro minutos antes de que pise la calle. Bueno, nosotros es maravilloso, es el mejor lunes del año y nos levantamos con ganas y de ganas de ver los toros que tenemos para la suelta de este año. Toros que tenemos aquí delante, a puntito de salir. A puntito de salir, vamos a soltar una hora a las 12 y después el otro ya sale a las 8 de la tarde. Y entre medio a las 7 de la tarde tenemos otro preparado que está todavía en el cajón y aquí lo tenemos fresquito con su agua y para que estén bien hasta la hora de soltarla. ¿Cómo son los preparativos? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Porque parece que no, pero que estamos en el centro del pueblo. Estamos en el centro del pueblo, esto es una sede que tenemos nosotros, donde tenemos nuestra oficina, en nuestros toriles. Tenemos tres corrales habilitados para meter a los toros aquí y para después sacarlos. ¿Muchas ganas de ver esos toros ya corriendo por la calle? Sí, 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 hay ganas y nervios. María Ángel, ¿en qué consiste esa tradición del toro de cuerda? ¿Consiste en pasear el toro por las calles de nuestro pueblo con la cuerda? ¿La forma de ensogar también aquí al toro es particular? Sí, se utilizan retales de la manta de razalema para que el toro, la cuerda y la textura no le haga daño. Entonces están más blanditos y no es el nylon de la cuerda además que le pueda hacer daño. ¿Esas personas que van tirando de la cuerda, cómo se les llama? Le tenemos puesta el nombre de maromero, por la maroma, por la cuerda. Es la palabra que no hemos querido perder porque tiene la esencia de aquí de razalema. ¿Os veo bien a todavía? ¿A las dos? ¿De dónde venís? Pues pertenecemos aquí, pero vivo en el bosque, en las salinas de Hortal, en la finca de toros del torero. ¿Es uno de los toros que sale hoy por las calles de razalema? Supuestamente dicen que sale, sí. ¿Y para vosotros qué es el toro de cuerda? ¿Qué es esta fiesta? Para mí, hombre, para mí es el único día, yo le dije a mi marido, digo, me caso contigo, con la condición de que el lunes del toro de cuerda voy a razalema. Es el único día que salgo. ¿Y tú cómo lo vives? Yo, muy bonito, desde Chica lo vivo esto y para mí es una tradición, pero vamos para siempre. Para mí es un modo de vida. Venir correr toros a los pueblos de Cádiz, a razalema, a Benalcá. Eso para mí, he dejado de trabajar para venir aquí. ¿De dónde eres? De Villano de Rosario, un pueblo de Málaga. ¡Viva el toro de cuerda! ¡Viva! ¡Viva el toro de cuerda! ¡Viva! Cuando el toro se encierra, se cambia el tercio y le llega el turno a los más pequeños. ¡Viva el toro de cuerda! Esto es una carrera que se le hace para la juventud, para los niños chiquititos, como la tradición del toro de cuerda. ¿Cómo le inculcas tú a los más pequeñitos este amor por el toro de cuerda? Este lo ha mamado desde chiquititos. Desde que nació está viendo el toro. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de esta fiesta? El toro. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotras con la cuerda? Estamos corriendo el toro. Pero este toro es especial, ¿no? Sí, sí, es de los niños. ¿Y dónde os va a agarrar vosotras? A la cuerda. ¿Qué te parece que, aparte de para los mayores, también haya esto para los niños? Pues muy bien, porque así se inculca la tradición, que vaya empezando de pequeñitos, aunque hay alguna que le da el susto. Pero bueno, me gusta mucho que se inculque la tradición para los pequeños. Viva el cloro de cuerda, ahí, en la Zalema.